¡Muchas gracias! Nuestro más grande orgullo, nuestra tradición y nuestra costumbre, la danza de los apaches y a la señorita Tania Virginia, representante de la Moina. ¡Muchas gracias! Nuestras tradiciones y nuestras costumbre, la reina de la danza de los apaches, la representante de América, la señorita Tania Virginia. Nuestro más grande orgullo, nuestra tradición y nuestra tradición y nuestra tradición y nuestra tradición. Nuestro más grande orgullo, nuestra tradición y nuestra tradición. Nuestro más grande orgullo. Nuestro más grande orgullo, nuestra tradición y nuestra tradición. ¡Suscríbete al canal! Esta es la forma especial de este agregado que pone a la Fiesta Mexicana, el municipio, para poder festejar el 209 aniversario del inicio de nuestra independencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!